Hola amigos del Poli de Poli, Comenzamos esta nueva edición, como siempre, llevándoles a ustedes las voces de los protagonistas del deporte de nuestra ciudad. En este momento tan especial que estamos viviendo ya, bueno, hace un largo tiempo, más de un año, tratando de cuidarnos, de adaptarnos a esta nueva normalidad de vivir en pandemia, donde muchos deportes han comenzado su actividad a principios de año y algunos de ellos, bueno, por diferentes protocolos se están restringiendo, así que nosotros vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales toda la actualidad del deporte, pero en este caso, en este programa vamos a estar charlando con dos grandes protagonistas. Por un lado hablamos de la número uno del básquet de Argentina, que está de paso unos poquitos días aquí en Rafaela, descansando después de justamente un año muy movido para ella, pero terminando este último tiempo en España, jugando en la primera categoría, por supuesto, del básquet español. Hablamos de Meli Gretel, obviamente, que, bueno, estuvimos charlando con ella en su casa esta semanita. Y también en este programa hablamos de triatlón, un deporte que, bueno, realmente ha crecido mucho en los últimos tiempos, donde los rafaelinos nos están dejando realmente muy, muy bien cada vez que compiten. Y en este caso charlamos con otra mujer del deporte protagonista, muy jovencita ella. Hablamos de Catalina Ingaramo, que, bueno, realmente ha tenido un circuito entrerriano de triatlón buenísimo, así que, bueno, se acercó a la casa del Polideportivo para hablar de justamente este campeonato, este torneo. Para comenzar este programa, como siempre, agradecemos y nombramos a todos nuestros auspiciantes, como son los chicos de Óptica Luz, en Avenida Santa Fe 224, que me dan las gafas para cuidarnos del sol. A la gente, por supuesto, a las chicas de Monalisa, en Casciolo 10, que me eligen todas las semanas el outfit. En este caso, esta semana me vine con este pantalón divino, en color marrón. Se usan mucho los colores marrón, los colores tierra, súper cómodo de la nueva colección de Nahana, con esta camisita en tonos negros y maíz muy clarito, casi persistente ahí, blanquito, pero realmente divino. Así que muchas gracias, como siempre, a las chicas de Monalisa por lookearme. Para completar mi outfit, le agradecemos a la gente de Quintana Roo, a Clary también, en Avenida Santa Fe 501, que tenés un montón de modelos de botinetas, botitas, bolsegos, zapatillas, de todo, encontrás en Quintana Roo. Así que muchas gracias también a ellos. A, por supuesto, Roxana de Angelique Peluquería Unice, que cuida mi cabello en Boulevard Lehmann 1374. Le mandamos un beso gigante, obviamente, al emporio del peinador en Saavedra 80, que me da, por supuesto, todo el maquillaje y todos los productos para el cuidado de mi pelo y de mi piel. Y también le agradecemos a las chicas de Kinesis, a Andrea Ríos, la kinesióloga, que, bueno, maneja toda la estética allí en Kinesis, Alviar 800. Todos los kinesiólogos te cuidan, así que también un saludo muy grande para todos ellos. Comenzamos esta nueva edición del Polideportivo. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Si sos estudiante, docente o asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito. Santa Fe Provincia. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio. GOM Plástica. Donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Hablamos de básquet, del básquet número uno del mundo. Estamos hablando de la Liga Europea y donde la mejor básquetbolista de nuestro país es protagonista. Hablamos, por supuesto, de Meli Greter, que está aquí en Rafaela por muy poquititos días. Estuvimos con ella vía Sky. La primera época de la pandemia hace un año, donde estaba en el norte de Brasil con el equipo campeón de la Liga Brasileira. Rápidamente, con todo esto de la pandemia, casi no pudo jugar. Emigró para Europa, siendo protagonista del equipo de estudiantes Movistar. Hoy, aquí en Rafaela, descansando unos días y ya pensando en la selección nacional y en los campeonatos y en los torneos que se vienen para el básquet de selección, charlamos con Meli. Bueno, increíblemente, pero desde Rafaela y cara a cara, podemos encontrarnos con la gran Meli Greter, con la magia que está descansando en Rafaela después de más de un año de no volver a Argentina y haber pasado en pandemia por cosas increíbles y raras también. Primero, Meli, bueno, bienvenida a Rafaela. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, contenta de estar en Rafaela, bueno, disfrutando la familia, mis sobrinas y bueno, entrenando un poco, eso no lo podemos dejar. Seguro, bueno, primero te hago entrega de un regalito de la gente de Ramolac, un montón de yogures para que los disfrutes, para comer sano también, que es muy importante para todos los deportistas. Así que, bueno, te hago entrega de este regalito para empezar la nota. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá vamos a tener para comer toda la familia, así que gracias. De nada, bueno, Meli, contame un poquito, bueno, hasta cuánto te quedás y bueno, cómo estás viviendo esta nueva etapa de estar un año y medio de Brasil, pasar a España, bueno, fue todo muy raro, lo hablamos, nos encontramos cuando estabas en Brasil y bueno, ni llegaste casi a jugar y emigraste para Europa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es un año bastante complicado, pero en lo personal muy satisfecha por lo que pude vivir, tanto, bueno, en Brasil y esta nueva oportunidad de jugar en España. Como vos decías, la última entrevista fue de Brasil, llegué a jugar solo un partido, después la liga se canceló y me salió esta oportunidad de volver a jugar en Liga 1 en España, en el Club Movistar Estudiante, así que acepté ese desafío y en lo personal muy feliz. Hace mucho tiempo que quería volver a disfrutar y vivir esa experiencia en una de las mejores ligas como es la de España y nada, fue así, se recontrató, como decía, el Movistar Estudiante, me presenté en agosto y desde ahí empezó la temporada, esta linda temporada que vivimos, que en un principio el objetivo era no descender, mantener la categoría y después a medida que fuimos compitiendo, viviendo la temporada, nos encontramos que podíamos luchar contra los grandes equipos y nada, logramos varios objetivos, como clasificar a la Copa de la Reina después de mucho tiempo que el club no lo lograba, en lo personal fue mi primera Copa de la Reina, así que lo viví como loca, una experiencia inolvidable y después durante la Liga nos encontramos en estar peleando por el quinto o sexto puesto, donde terminamos quintas, entramos en playoff, que también el club no lo lograba después de muchísimo tiempo, así que en lo personal fue, por un lado, difícil por el tema del COVID y todo lo que se está pasando en el mundo y a la vez increíble de estar viviendo una temporada inolvidable, por así decirlo, después de volver a jugar después de volver hace mucho tiempo en la Liga Española, encontrarme con un equipo que luchó hasta el final y bueno, logramos esa quinta plaza en una Liga de 16 equipos. De primerísimo nivel. Sí, la verdad que no nos podemos reprochar nada, luchamos todos los partidos, dimos todo, logramos esa clasificación, nos quedamos con ese sabor amargo de haber perdido en ese cruce con Guernica, pero bueno, hasta ahí nos dio el gas y el equipo se quedó feliz, feliz por haber terminado quinta en una Liga bastante dura. Seguro, bueno, y en lo personal, laboralmente, ya estás pensando obviamente esta etapa ahora con la selección y de descanso y ya volver a Europa. Sí, la idea es volver a Europa. Bueno, ahora disfrutar la familia, entrenarme, poner la cabeza en la selección, que teníamos dos torneos, ahora el sudamericano se canceló, pero bueno, tenemos en vista la AmeriCup que se va a hacer en junio en Puerto Rico, donde tenemos que buscar esa clasificación para el próximo torneo, los tres primeros clasifican, así que vamos a tener que estar al nivel para poder lograr esa clasificación. Y encontrarse por primera vez con este nuevo cuerpo técnico y con toda esta camada de jugadoras, ¿no? Eso mismo, lo dijiste vos, tenemos un nuevo staff de cuerpo técnico, así que nos vamos a tener que adaptar a la filosofía de juego de ellos, trabajaremos día a día para adaptarnos lo más rápido posible y nada, ya pensar en ese torneo. Un cuerpo técnico que vos lo conocías, bueno, hace muchos años, pero compartiste tus primeras épocas de profesional aquí en Argentina, ¿no? Sí, Gregorio Martínez, ya lo conocía de Unión Florida, en Buenos Aires, así que ya... ¿Estuviste teniendo contacto todo este tiempo de tu carrera con él? Siempre, siempre, cuando viajaba a Buenos Aires iba a la casa, charlábamos un poco del básquet, un poco de la vida, la verdad que es como mi papá, así que feliz de que él tenga esa posibilidad de estar en la selección, es un entrenador que se desvive por el básquet y más que nada por el básquet femenino, siempre luchó para que el básquet crezca y bueno, esa posibilidad creo que se la merece. Exacto. Además, después de todo lo que pasaron ustedes, bueno, mejor ni recordar lo que han vivido en la otra etapa y bueno, para vos es también una suma de confianza, ¿no? Tener a alguien tan conocido. Sí, obvio, creo que muchas jugadoras lo conocen de haberse enfrentado contra él, saben cómo él toma el básquet, es un apasionado, entonces tenemos que disfrutar de eso y nosotras jugadoras estar pendientes de seguir creciendo. Creo que tanto Gregorio como Sebastián Silva, Sandra Pavón, ex jugadora de la selección argentina, nos van a dar muchísimo para seguir creciendo como jugadoras y bueno, intentar dejar a Argentina lo más alto posible siempre. Y era lo que ustedes como jugadoras pedían hace mucho tiempo, ¿no? Tener un cuerpo técnico como más responsable, con más ganas de trabajar y de sentirse más cómodo, ¿no? No, si bien todos los entrenadores que pasaron en la selección son responsables, cada uno tiene su filosofía de juego, cada uno elige sus jugadoras para competir, pero bueno, ahora un nuevo año, nuevas ilusiones, nuevos desafíos y nosotras jugadoras estamos dispuestas a enfrentar eso. Seguro, bueno, ¿y cómo estás viviendo? Me imagino que vas viendo las noticias de Rafaela, saber que dos compañeras de la selección son de aquí, de la cantera, no sé si llegaste a jugar con las chicas porque son muy chiquitas todavía, ¿no? No, no jugué con ellas, pero bueno, fui a ver partidos, las conozco, la verdad que una felicidad enorme poder compartir equipo con ellas, ahora cuando nos sumemos a la selección vamos a estar juntas, vamos a poder charlar un poco más, pero feliz de tener gente de Rafaela en un salto tan grande como en la selección. Nada, de mi parte desearles lo mejor y que disfruten, igual que todas nosotras estamos disfrutando de este deporte tan lindo que es el básquet. Seguro, y además pensar que Benur saca tres jugadoras en la selección nacional, una en sub-18 como Delfi, también Gentineta, que está haciendo también sus pasos, también en las selecciones inferiores, realmente es algo impensado hace 15 años, ¿no? La verdad que sí, ya siendo de Rafaela, generalmente uno ve Buenos Aires, es parte de Argentina, pero lo ve un poco lejos, pero hoy en día estar las cuatro allá, porque sé que la hermana de Cande también está en Berazategui, es una alegría enorme, creo que se lo merecen por todo el esfuerzo que hacen día a día y se lo ganaron sola, nadie le regaló el puesto donde están, así que lo disfruten. Ni hablar, como te lo has ganado vos, con tantos sacrificios, debemos entrenar súper duro, después de tu lesión, porque también no nos olvidemos que cuando estaban en pandemia estabas recuperándote, ¿cómo estás de eso? Fantástica. La verdad que la mano está 100% bien, hizo una buena recuperación, llevó su tiempo, pero bueno, feliz de cómo terminó y ahora disfrutando de estar nuevamente jugando. Seguro, bueno, que sea con éxito todo lo que se viene, Meli, te dejo descansar, te dejo seguir disfrutando de estos días lindos además, porque ¿cómo estuviste viviendo vos la temperatura allá? ¿Te agarró el invierno? No, gracias a Dios no fue invierno, tuvimos esa época que nevó, que paró todo, pero después gracias a Dios no fue tan frío, pero ahora disfrutar un poco el sol, que por lo que me están viendo, un poco blanca. Después de tantos años acostumbrada en Brasil al calor, irte a la nieve y ahora esta temperatura es ideal. Estamos bien, sí, acá estamos bien. Así que disfrutar, disfrutar la familia, que la verdad lo necesitaba después de mucho tiempo fuera, son los que me renuevan las energías, disfrutar de mis sobrinas, una no la conocía, la conocí ahora y nada, mi sobrina más grande que está todo el tiempo conmigo, así que feliz. Te reclama. Feliz de estar con ellos. Seguro, bueno, a seguir disfrutando de este momento y bueno, y ojalá que nos encontremos pronto vía Skype, que significa que ya estás en Europa cuando volvamos a hacer notas, o en Estados Unidos o en algún otro lado, que eso está bueno también. Gracias, Meli. Ojalá así sea. Gracias a ustedes por siempre estar pendiente, no solo del básquet femenino, sino de todos los deportistas que día a día luchamos para poder estar lo más alto posible y dejar a Rafaela siempre presente. Seguro, 19 años hace que hacemos esto, así que sos parte también de la historia del polideportivo. Muchísimas gracias. Encontra toda la línea para repilación y cosmetología de Depi Miel y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello bifervil y tan natural. El Emporio. Saavedra 80. Que tu juntada salga. Jamón, jamón. Fiembres, la casona. Natatorio Los Delfines. Aqua Gym. Natación para niños y adultos. Entrenamientos personalizados. Colonia de vacaciones para el verano. Pueyrredón 408-15-59-9266. Mantén tu pile con productos Andor, de Andor Química. Cloro líquido, pastillas triple acción, cloro en polvo, alguicida, precipitante, clarificante. Dimas Mateo 845. Venta por mayor y menor. Ciprés. Créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al 427-39. Ciprés. San Lorenzo 137. Rafaela. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501-100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Alcides Calvo, senador provincial. Y en este segundo bloque hablamos de otra mujer protagonista del deporte de nuestra ciudad. En este caso del triatlón. Como lo dijimos en el principio del programa. Uno de las disciplinas de los deportes dentro del atletismo que más ha crecido. Que más ha tenido furor en estos últimos años. Sobre todo para los rafaelinos. Un grupo nutrido de rafaelinos. Es protagonista siempre de las carreras de triatlón. Nosotros en este caso después de terminado el campeonato entrerriano. Hablamos con Cata Ingaramo. Pero por supuesto hablamos un poquito de todos los chicos que están participando en triatlón. Bueno, junto a Catalina Ingaramo. En este caso hablando por supuesto de triatlón. Una de las triatlonistas que estuvo participando en el campeonato entrerriano. Con muy buenas actuaciones. Cata, bueno, en tu nombre. Unas felicitaciones para todo el grupo de Rafaela. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, la verdad. Muchas gracias. Sí, estábamos todos muy contentos. Por suerte se va armando un grupo cada vez más grande. Se va sumando gente. Antes éramos un par. Los que hacíamos. Y ahora se puede charlar para salir en grupo y demás. Seguro compartir autos sobre todo con los gas. Sí, sí. Se complica, viste, para llevar la bici. Pero bueno, se hace el lugar. Sí, sí, el lugar se hace. Seguro. Bueno, contame un poquito cómo ha sido este año tan particular además. Bueno, con todos los protocolos, con el campeonato que empezó y terminó antes también me parece, ¿no? Empezó mucho después. Sí, en realidad empezó un poco más tarde y terminó como tiene que terminar, mediados de abril. Y bueno, sí, durante el año se complicó bastante. Quizás si hubiésemos tenido más tiempo para entrenar. Sí, hubiésemos llegado de distintas formas. Pero bueno, se pudo hacer un buen trabajo dentro de todo. Con la pandemia, en la parte de natación, porque bueno, bicicleta y correr, uno podía hacerlo. ¿Natación dónde estuvieron entrenando? Un poco en los delfines y Iquinacua, sí. Claro, pues sí, variaban. Sí, después en verano, cuando abrieron las de 25 metros, ahí empezamos a ir porque quieras o no, se trabaja distinto. Sí, así que bueno, estuvimos ahí. Seguro, bueno, contame, bueno, cómo terminaste vos, cómo saliste y bueno, si recordás también el resto de la gente que estuvo participando. Bueno, el sábado 10 de abril corrimos el final del campeonato argentino en Salta. En ese quedé primera en mi categoría y tercera en la general, así que estaba contenta. Y este fin de que pasó el 17, cerró y terminó el campeonato entrerriano en Concordia. Y ahí quedé tercera en la general del campeonato y primera en mi categoría. Después también Rodrigo Visconti, que es mi entrenador. Esa que me decís, además es entrenador. Sí, es mi entrenador. Él quedó tercero en su categoría en el campeonato y terminó segundo en la carrera, en la general. Y bueno, también en mi grupo de running vikingos está Bruno Borato, que terminó séptimo en su categoría. Y es una categoría que hay muchos chicos, entonces... Por la edad, ¿no? Claro, la edad junta mucho número, así que dentro de los 10, la verdad que es muy bueno. Muy bueno, y además Bruno no hace tanto tiempo tampoco que hace fría. Claro, sí, sí. Él se sumó hace poco y bueno, la verdad que es un muy buen puesto. Seguro. Bueno, y te olvidaste, no nombramos a Susana, que además de ser una gran atleta, en este caso es tu mamá. Sí, sí, mi mamá también salió campeona entre Rihanna en su categoría y bueno, ganó también la carrera este fin de semana. Así que vinimos triunfadas las dos. Contenta, me imagino. Igualmente, ¿el interés en el triatlón en vos nació por tu mamá o fue por vos? No, yo la verdad siempre me gustó ese tipo de entrenamiento. Mi vieja viene del ciclismo, entonces, bueno, como que ya tenía un poco ese ritmo y un poco también de casa, viste, se genera el ver cómo entren y demás. Igual yo lo que hago, independientemente de ella, la verdad que lo disfruto totalmente. Sí, sí, no es que ella te dice, vamos a hacer el deporte. No, no, y es más, por ejemplo, ella quizás, su fuerte es el ciclismo, a mí lo que más me gusta, por más que ahora estoy tratando de emparejar las tres disciplinas, lo que más me gusta entrenar es la parte del pedestrismo, correr, así que bueno, ahí se diferencia. Para Bonatti es su fuerte, digamos. Claro, claro, sí, sí. Seguro, bueno, Cata, realmente felicitaciones por todo lo logrado para todo el grupo, también por supuesto para Rodrigo, para Bruno. Para Sergio Peretti, que es otro de los primeros triatlonistas también que hay en nuestra ciudad y que, bueno, que ha sido también un llamador porque, como vos decís, ¿no? Es un deporte que lo hacían muy poquitos y de a poco se fue generando como grupo, ¿no? Sí, 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 por suerte eso está bueno, ¿viste? Para salir en grupo, más que nada, el ciclismo no es lo mismo hacerlo sola que acompañado, por ejemplo, un día de viento, salir sola es distinto a que estar empujando todos juntos y demás. La idea es que se vaya sumando cada vez más gente. Yo creo que lo que más atrae a triatletas y demás es tener, qué sé yo, una costanera o algo así, pero bueno, se puede... Estamos lejos. Lejos, pero... Por eso Entre Ríos es como, digamos, la provincia que más llama, ¿no? Y que más atletas tiene. Claro, y lo podemos ver, por ejemplo, si vamos a Santa Fe, ahí ya se arman unos grupos inmensos de triatletas, pero bueno, de todos modos se puede hacer. La natación la haremos, no sé, en la pileta, nos arreglamos. Seguro. Ah, bueno, y me contabas además que en la general te ganó por muy pocos puntos una atleta de elite, ¿no? Una número uno. Sí, esa chica fue a los Juegos Panamericanos de Toronto, la verdad que sí, muy, muy fuerte y fue por pocos puntos, así que bueno, es un motivador para el año, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí. ¿Y qué se viene ahora en la temporada de invierno? Digamos, ¿hay alguna, además, a pesar de la pandemia, digo, ¿hay algún objetivo? ¿Hay algo planificado? Sí, el circuito entrerriano también organiza duatlones, que se quita la parte de natación y se agrega correr, es decir, corres dos veces. Corres dos veces. Ah, ah, no es que corres una vez y haces ciclismo, dos veces corres. Claro, corres, agarras la bici y corres de vuelta. Sí, eso te da un nivel, una velocidad tremenda, así que bueno, es como para no perder el ritmo también, está bueno. O sea que es calendario entrerriano nuevamente, pero hay algo de actividad. Sí, 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 hay, la idea es que no se pierda, ¿viste? Está bueno. Seguro, bueno, Cata, felicitaciones, gracias por acercarte a nuestra casa y bueno, y que sea con éxito todo lo que se viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, muy agradecida. HB Maquinarias, más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados, almacenaje de granos y harinas, extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com www.hbmaquinarias.com ¡Suscríbete al canal! En 2020 cumplimos 70 años llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo. Una empresa de familia. Pinguino.com.ar y empecé a comprar todos los productos del súper en tu celular o compu. Podés retirarlo en sucursal o te lo llevamos a donde quieras. Así de simple. Pinguino.com.ar Supermercados Pinguino. Estamos con vos. Nos vamos de este programa como siempre dejándoles nuestras redes de comunicación, nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestra fanpage. Donde estamos haciendo un sorteo espectacular en conjunto con la gente de GOM Plástica. Para todos los que les gusta entrenar, gimnasios, entrenar en casa. Bueno, no se lo pierdan tanto en nuestro Instagram como en nuestra fanpage. Jueguen que ahí tenemos el sorteo y también todas las novedades del deporte de nuestra ciudad. También este programa lo podés ver en nuestro canal de YouTube. Y también el Somos Rafaela lo encontrás en Flow. Así que tenés muchas posibilidades de ver toda la programación de Somos Rafaela. Si no, este programa lo encontrás en sus repeticiones los viernes 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22. Por favor, cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau.